Bueno, aquí estamos, porra rápida Venga Venga, porra rápida Porra rápida Mire usted que vamos a hacer, porra rápida 2-1 para el Madrid 3-1 para el Madrid 3-0 3-0, 3-0, 3-0 4-0, 2-1, 3-2 2-1, 2-3 Bueno, y Rodrigo, ¿qué hacemos con Rodrigo? Rodrigo dice que quiere al sitio y ya sabe A volar Bueno, nos vamos ¡Hala Madrid!